Ilustración del quinto punto del segundo examen de cálculo para ingeniería mecatrónica. El texto dice lo siguiente, consideramos la función donde a es un parámetro. La función es y igual a 1, de 1 más a sobre x más 6 sobre x cuadrado. Piden entonces dos literales, calcular el valor de a sabiendo que f de x tiene un extremo relativo en el punto de axiliza x igual 3. Y en el literal b dice, se trata de un mínimo o un máximo, razón a la respuesta. Entonces analicemos un poco el aspecto del enunciado. Aquí nos dan una función con parámetro literal, en este caso desconocemos el parámetro literal. Y nos sugieren que se ha detectado que existe un extremo relativo en el punto de la abscisa x igual 3. Recordemos que el extremo relativo consiste fundamentalmente en que la primera derivada de la función evaluada en ese punto da 0. Si se sospecha, o si se sabe, o si se está seguro de que ahí existe un extremo relativo. Sabemos entonces que cuando nosotros queremos deducir los extremos relativos, lo que hacemos es evaluar la primera derivada de la función, igualar a 0 esa primera derivada, encontrar en qué puntos esa primera derivada vale 0, y a esos puntos le llamamos puntos críticos, que es donde existen extremos relativos, llámense máximos o mínimos. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Yo le doy otra formulación a la expresión, obviamente de forma similar, digo, es equivalente diría yo. La función me la expresa como y igual a 1 más a sobre x más 6 sobre x cuadrado. Yo lo que hago es coger la variable que está en el denominador y subirla con el exponente negativo. La derivo, que debería y' igual a menos a, x a la menos 2, menos 12, x a la menos 6. Como sé que en x igual a 3 hay un extremo relativo, entonces y' valdría 0 cuando x vale 3. De ahí obtengo el valor de a, encuentro que a vale menos 4. Finalmente, la expresión literal de la función sería 1 menos 4 sobre x más 6 sobre x cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es verificar ese tipo, ese tipo de, digamos, de extremo relativo en x igual a 3. Entonces, ¿qué tipo de eso sea? Me refiero a que si es máximo o mínimo. Entonces voy a coger, voy a aplicar el criterio de la primera derivada. Entonces el criterio de la primera derivada sugiere lo siguiente. Cojo la expresión de la primera derivada y alrededor del punto crítico evalúo la primera derivada. En este caso el punto crítico es en x igual a 3, o sea, a la izquierda de 3 está el 2 y a la derecha del 3 está el 4. A la izquierda de 4 está el 5. A la izquierda de 5 está el 5. A la izquierda de 5 está el 5. A la izquierda de 5 está el 5.